Tu esfuerzo no tiene límite. Unimos regiones. Conectamos territorios. La obra de infraestructura más importante de Colombia te pone a prueba. Muchas vías, una meta. Media Maratón, Túnel de la Línea. Inscríbete. Desde el Ministerio de Transporte nos encontramos hoy acompañando a Alin Vías en el lanzamiento de la Media Maratón, un evento que por primera vez se realizará a nivel mundial dentro de un túnel, una carrera, para que profesionales, para que aficionados vayan y corran 21 kilómetros o 5 kilómetros, dependiendo el día 15 de mayo, recorriendo toda la infraestructura y esta gran importante obra para el país que ya fue concluida. Los invitamos a que desde hoy puedan inscribirse en el portal que va a estar en la página de Alin Vías, recordando que además es de manera gratuita y recordando que es con la infraestructura que seguimos conectando vidas y que seguimos acercando las comunidades a las obras de infraestructura.